La inspiración es porque vengo de una mamá artista, ¿no?, creativa. Porque pintaba, hacía escultura, cerámica, era artísticamente inquieta. Comienzo por un afortunado regalo, un obsequio de una amiga. Fue un acto de casualidad. Las primeras cosas que hice como un ejercicio, pues se vendían a un grupo de amigas. Me decían, Barbie, ¿qué hiciste? Y ya sacaba mis cositas y se vendía. Esa fue la primera invitación, pues a continuar. Cada venta me ha hecho que yo vaya y me compre un exhibidor, el yunque, pinzas, libros. Es bastante caro. Entonces, la inversión ha sido todo el tiempo. Cuando comienzo sin saber, siendo autodidacta, pues lo que empecé a buscar fue material, libros. Y no era tan fácil. Entonces, así comienza mi aprendizaje. Durante cinco años, lo que hacía era crear bisutería, collares, engarzar, trabajar con las pinzas. Observaba las vitrinas. Observaba qué había, qué se hacía con eso. Y fue de observar. Pero, ¿cómo decirte? Fue tan intuitivo porque a la semana yo ya sabía qué quería hacer. Ya había mandado a hacer tarjetas, mis cajas de envoltura. Ya sabía cómo quería lucir. Hay una frase que dice, todavía no tengo jardín, pero ya tengo podadora. Justo así me siento. Hay herramienta que yo no sabía y la iba comprando intuitivamente. Empieza en un proceso de fundición, que es a fuego, el metal que se vaya a emplear, ya sea aleación o plata. Y de ahí pasa una laminadora, que es una máquina en la cual tiene engranes y empieza a pasar el metal para hacer alambre, para hacer lámina. De ahí parte todo. La laminadora es la parte más importante para el proceso de joyería. La maravilla está en lo que la Tierra hace. Cuando tú ves todas estas capas de colores, a mí me sorprende. De ahí surge la inspiración. Porque las ágatas ya tienen sus formas. Esta, por ejemplo, es espectacular, el rayado en rosa. ¿Cómo va? ¿Cómo es que la Tierra tiene estos ingredientes de un rosa a un musgo? A mí me parece sorprendente. Esta, por ejemplo, es una gargantilla espectacular que le ha ido muy bien. Y es muy sencilla. Son tres ágatas. Y el trabajo en el que hoy me encuentro es que las mujeres se animen a utilizar algo tan grande en escotes y con vestidos de noche. Lo último que acabo de vivir es un desfile con René Suarlo. Y fue maravilloso. Gracias a Roberto Cos y a Christopher Muschi. El ver cómo estoy en un punto en el que por fin puedo ver mis piezas en vestidos de noche. Es un profundo orgullo porque es justo como lo veía y que hoy ya lo veo materializado. Ese desfile fue emocionante. Fue fascinante. Fue fascinante. Instagram, Bárbara Ulibar y Joyería. Dense una vuelta. Hay una sección donde la gente puede entrar y ver qué piedra le corresponde de acuerdo a su signo zodiacal. Y Facebook, Bárbara Ulibar y esas son mis dos redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!